El Antiguo Pueblo y ha sido trasladado por aquí, o sea que ya 40 y tantos años. Hay las necesidades más variopintas, lo que te puedes imaginar, que yo una vez tuve que existir a una chica que venía haciendo el Camino de Santiago desde Madrid y venía con una maleta de ruedas. Me cayó el alma a los pies. Y tuve que darle una mochila que tenía yo de segunda mano, bueno, y se llevó una alegría bárbara, porque yo fui concejal y teniente alcalde 24 años en este ayuntamiento y llevaba el tema de peregrinos. Hay gente que es profana en esto del camino y se echa el camino a la aventura y para hacer el camino hay que prepararse y llevar poco peso. Algunos se trae el armario de su casa y eso es imposible. Trucos de toda la vida. Pues mira, aquí antiguamente para el caminante se daba la parva, que era aguardiente con pan y azúcar, que era el alimento que se le daba cuando pasaba un peregrino, un trozo de pan centeno, le llamaban aquí la parva, con aguardiente y azúcar. Y entonces ya es como si te echaran gasolina, pero súper. Los bastones, contra lo que cree mucha gente, ayudan mucho en las bajadas, también en las subidas. Las bajadas te impidan romperte la rodilla en una bajada muy fuerte y yo siempre les recomiendo, cuando cojan un bastón, que lo cojan, que nunca les llegue las uñas a la carne. ¿Entiendes? Porque si no llega un momento, si te llegan las uñas a la carne, llega un momento que se duerme la mano y tienes que abrirla. Si no, es imposible. Y después el peso, bueno, cuanto más ligero mejor. La punta del bastón es importante también para caminar y para si te sale un perro en el camino y desde que los hay que atacan, pues zorregarle con el recatón del bastón. Yo creo que el producto estrella que hay es un... perdón, quedaré aquí en la mosca. Una crema que trabaja un mundicamino que es muy buena, que lleva a loebera y lleva muchas cosas, y entonces la gente pues se masajea, músculos y todo, y resulta que les sale muy bien. O sea, ya la vienen gastando desde otros pueblos anteriores al nuestro. Aquí tenemos, hay un refrán que dice, a vino malo, aguardiente buena. Y aquí el vino no es muy bueno, tenemos muy buena aguardiente. Tenemos la Orden Serenísima de la Alquitara, que ya lleva pues como su 34 o 35 edición, no me acuerdo ahora ya bien, pero donde se nombran distintos caballeros de todos los estamentos, tanto políticos como del deporte, de todo. Y somos gran cantidad de ellos de la Orden Esa. La Orden Serenísima, como le llamo yo, de los borrochuzas. Pero bueno, es una orden. Gracias.